La madrugada de hoy se registró un aparatoso accidente de tránsito en la calle 44 en inmediaciones de la glorieta del obelisco en el que un motociclista perdió la vida. Se trata de William José Romero de 42 años y aunque fue llevado de urgencias hasta una clínica de esta ciudad, falleció debido a las múltiples heridas que recibió. El siniestro vial se produjo pasada la medianoche en la calle 44 con diagonal 21 del barrio Álamos de Valledupar en el que William José Romero Pachete de 42 años resultó lesionado con politraumatismo en diferentes partes del cuerpo y trauma acroencefálico severo quien fallece en el lugar. El incidente al parecer se produjo porque Romero Pachete perdió el control de la motocicleta en la que se desplazaba e impactó contra el andén peatonal. Hasta el lugar se desplazó la unidad básica de investigación criminal quien realizó la inspección técnica del cadáver y posteriormente llevado a la morgue de medicina legal. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma